¡Viene arriba, Luis de María! ¡No se escucha! ¡Soltero! ¡Vamos! ¡Los solteros, las solteras arriba! ¡Vamos levantando las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esa! Recuite poniendo en todo. ¡Frenzy! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Ay, tengo un mal de amores! ¡Tengo un mal de amores! ¡Tengo un mal de amores! ¡Que no es fácil de sacar! ¡Que no es fácil de sacar! ¡Ay, tengo un mal de amores! ¡Tengo un mal de amores! ¡Que no es fácil de sacar! ¡Que no es fácil de sacar! Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita Que le ponen tus besos, que me vengan y me dominan Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita Sácala de mi mente, que me vengan y me domina Sácala, sácala, sácala de tu mente Sácala, sácala, sácala de tu mente Me domina, me llena, me llena Que te deje re que te moviendo el poco Moviendo el poco, re que te moviendo el poco Moviendo el poco, re que te moviendo Ay, tengo un mal de amores, tengo un mal de amores Que no es fácil de sacar, que no es fácil de sacar Ay, tengo un mal de amores, tengo un mal de amores Que no es fácil de sacar, que no es fácil de sacar Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita Que le ponen tus besos, que me vengan y me dominan Tú me provocas vida, sensación que ya no me excita Sácala de mi mente, que me vengan y me domina Sácala, sácala, sácala de tu mente Sácala, sácala, sácala de tu mente Me domina, me llena Y te deje re que te moviendo el poco Moviendo el poco, moviendo el poco, re que te moviendo No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad Tú es la primera vez Te cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena, ya sé que con él Tú me engañarías Me ayudan con palma, vamos Nunca me hacía amor Nunca me hacía amor Nunca me hacía amor Y para ti, vamos Mientras que yo Nunca me hacía amor Todos los desprecios que uno a uno Día a día, noche a noche Vas así, no me cambias de amor Palma Nunca me hacía amor Y para ti, vamos Nunca me hacía amor Mientras que yo Nunca me hacía amor Te vas negando Llega de tu boca Estás robándole Mira lo que se viene Mira lo que se viene Mira lo que se viene Requite moviendo el poco 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 Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Y así, si Dios lo quiere Sigan en Villa María Chao Chao, 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 chao Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aquí queremos Así pasada El loco A sus órdenes Un abrazo Gracias Abre la espalda Amplausos Amplausos Para el loco Se fue Arribana Gracias por todo